Buenos días, mi nombre es el doctor Joel López Figueroa, soy miembro del programa de trasplante de médula ósea y terapia celular del Hospital Auxilio Mutuo y hoy queremos hablar del tema de mieloma múltiple. Pues mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, es un cáncer poco común, aproximadamente es 1% de todas las malignidades y es como el 10% de las malignidades hematológicas. Los datos en Estados Unidos reflejan que un estimado de casos nuevos de 32.000 casos nuevos de mieloma múltiple y aproximadamente 13.000 muertes anualmente en los Estados Unidos. La incidencia anual se estima en aproximadamente 7 por cada 100.000 hombres y mujeres por año. La edad promedio, el diagnóstico es de 65 a 74 años de edad, o sea que es una enfermedad que predominantemente afecta a personas mayores, solo el 2% de los pacientes son menores de 40 años de edad. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres y la incidencia en afroamericanos y negros de África es dos a tres veces mayor que en los blancos. El riesgo es menor en los asiáticos de Japón y en los mexicanos. Entre los factores de riesgo que hemos establecido para tener mieloma múltiple se encuentra un aumento en la masa, el índice de masa corporal. También se pueden asociar a exposiciones como a la gente naranja y solo una pequeña fracción de los casos son familiares. Se estima que aproximadamente tres casos por cada mil pacientes de mieloma múltiple pudiesen estar relacionados a casos familiares. El riesgo, sí, de desarrollar mieloma es aproximadamente 3.7 veces más alto en pacientes que tienen un familiar de grado primario, papá, mamá, hermanos con mieloma múltiple. Ahora quiero hablar un poco de cómo se desarrolla o cómo se piensa que se desarrolla el mieloma múltiple. Lo que se ha establecido para el desarrollo del mieloma múltiple es que se establecen dos pasos para ese desarrollo. En inicio se establece que hay unas células plasmáticas que están dentro de la médula ósea que por alguna razón desarrollaron lo que llamamos como una gamopatía monoclonal de significado indeterminado. O sea que pueden haber unos cambios genéticos que son producto de una respuesta anormal a una estimulación por un antígeno. Sabemos que estas células, usualmente lo que hacen las células plasmáticas son la producción de anticuerpos. Así que hay una estimulación anormal por un antígeno que nos lleva a tener esta gamopatía monoclonal de significado incierto. Luego, en un segundo paso, que se entiende que ocurre al azar, se acumulan algunas otras alteraciones genéticas y cambios en el medio ambiente de la médula ósea que nos llevan a desarrollar mieloma múltiple. Como vemos en esta vía positiva, podemos ver cómo un linfocito normal B tiene una respuesta anormal a una estimulación por antígenos que nos lleva a tener esta gamopatía monoclonal. Y luego, en un segundo paso y en una progresión de eventos que puede ser por lesiones genéticas o por cambios en el microambiente de la médula ósea, nos llevan al desarrollo de la enfermedad comodocida como mieloma múltiple. La presentación de los pacientes, pues una presentación variada y que mayormente está relacionada a los síntomas de la infiltración de esas células plasmáticas en el hueso y en otros órganos. La presentación usualmente es algo subagudo. Solo una minoría de los pacientes presentan de una forma aguda que requiere una atención médica inmediata. En algunos estudios, como este estudio que presento de 1027 pacientes, las presentaciones más comunes por mucho es la anemia, casi en 75% de los pacientes, seguido por dolores óseos, elevación en la creatinina, fatiga o debilidad, hipercalcemia, pérdida de peso, pueden presentar con parestesia y mucho menos con fiebres o linfadenopatía. Como ya he mencionado, la anemia es la presentación más común. Usualmente vemos una anemia normocítica, normocrómica, en la que vemos una hemoglobina de menos de 12 gramos por decilitro. 73% de los pacientes, como había mencionado, presentan estos en el diagnóstico, pero hasta 97% de los pacientes pueden presentar con anemia en el curso de la enfermedad. La anemia puede reflejar entre varios factores. Reemplazo de la médula ósea, como vemos aquí en esta diapositiva y en esta ilustración, lo que nos muestra es cómo están esas células plasmáticas. Importante mencionar, ¿verdad? Que así es que se ven las células plasmáticas en la médula. Son células grandes con mucho citoplasma, tienen una apariencia, algunos la llaman como de huevo frito y tienen unas aclaraciones cerca del núcleo que también las podemos ver característicamente. Obviamente este reemplazo en la médula ósea nos puede llevar a tener anemia. También puede haber una deficiencia relativa de eritropoyetina, que puede ser en parte por el daño al riñón y también puede haber un factor dilucional en caso de que haya mucha proteína. Y todo esto llevarnos a tener un anemia. Otra presentación bien común de estos pacientes es doloroso. Es doloroso y usualmente está relacionado a lesiones osteolíticas en el hueso, que es lo que era característico hace mucho tiempo de estos pacientes y por eso el nombre de mieloma múltiple. Típicamente envuelve los huesos centrales y puede ser inducido por movimiento estos dolores. Usualmente no es un dolor severo, sino es un dolor moderado, pero pudiese llegar a ser severo. También en algunos casos este dolor óseo podría reflejar tumores de células plasmáticas que son llamados plasmacitomas. La enfermedad renal o envolvimiento renal también lo podemos ver. Este envolvimiento renal puede tener distintas causas. Lo podemos ver cerca de la mitad de los pacientes en el momento del diagnóstico. Solamente como 20% van a presentar con una creatinina acérica en más de 2 miligramos por decilitro. Las dos mayores causas de enfermedad renal usualmente se asocian a la nefropatía por las cadenas livianas, lo que llamábamos riñón de mieloma o mieloma kidney. O puede también ser asociado a hipercarcemia, pero hay una variedad de causas de enfermedad renal en estos pacientes. Pero básicamente esa obstrucción de esos túbulos en el riñón usualmente está asociada a la deposición de esas cadenas livianas en el riñón. Entre lo que podemos ver a nivel neurológico en estos pacientes, esto es mucho menos común, es mucho más raro, pero sí es importante mencionarlo porque algunas de ellas pudiesen ser emergencias médicas que presenten los pacientes a inicio del diagnóstico de mieloma múltiple. Y este puede ser compresión del cordón espinal, que es una emergencia médica, pues por un plasmacitoma que esté o una fractura que tenga el paciente en esa área pudiese presentar con una compresión de cordón, pudiese presentar el paciente con síntomas de hiperviscosidad por la gran cantidad de proteínas en la sangre. Esto también puede ser una emergencia médica. Otras menos comunes presentaciones neurológicas pudiesen ser radiculopatía, neuropatías periferales, envolvimiento del sistema nervioso central o, mucho más raro, encefalopatía por amonía. Otra presentación que pudiesen tener los pacientes es aumento en el riesgo de infecciones y esto se da por una combinación de disfunción inmune y factores físicos entre la disfunción inmune. Podemos ver que hay una supresión de las células normales plasmáticas, así que el paciente no va a tener anticuerpos suficientes. Podemos tener hipogamaglobulinemia, en que hay pocos anticuerpos que funcionen de la manera adecuada y por eso estar propensos a infecciones. Pueden haber también factores físicos como hipoventilación secundaria a fracturas patológicas y dolor y envolvimiento de dolor en esa espina o a nivel de las costillas que no permitan al paciente respirar bien y estar más propenso a tener infecciones como pulmonía. También lo podemos ver en estos pacientes y es bien importante mencionarlo. Entre las manifestaciones a nivel de laboratorio, pues básicamente estos pacientes inicialmente van a presentar la mayoría de estos, los vamos a detectar con una proteína anormal que van a secretar esas células plasmáticas. Como podemos ver, las células plasmáticas producen anticuerpos y estos anticuerpos tienen unas cadenas pesadas y unas cadenas livianas. Esas células plasmáticas pueden producir tantos anticuerpos que asemejen o sean parecidos a los anticuerpos normales con cadenas livianas y pesadas. Algunos presentan solo con cadenas livianas y algunos, en la minoría de los casos, pudiesen no secretar ninguna de estas. Así que bien importante que estos pacientes debemos detectar eso con un análisis de proteína en sangre y en olina, que es lo que se llama una electroforesis de proteína y el análisis de cadenas livianas libres. Esto es lo que usualmente vemos en un análisis de electroforesis de proteína, en una gel de agarosa, ¿verdad? Vemos cómo hay distintos tipos de proteínas en el panel superior, hay distintos tipos de proteína y en el área gamma, que es el área al extremo derecho, podemos ver cómo en un paciente normal pueden haber distintos tipos de proteínas en esa área, más sin embargo, vemos cómo en un paciente de mieloma múltiple solo se ve un mismo tipo de proteína. Esa es la proteína que queremos detectar. Sabemos que ahí, en esa área, hay una proteína anormal que se está produciendo y queremos saber qué tipo de proteína es esa que está ahí. Pues para eso utilizamos la inmunofijación. En inmunofijación usamos unos anticuerpos en contra de esas posibles proteínas para ver qué tipo de inmunoglobulina es. En el caso que representamos aquí, vemos cómo el paciente, cuando hacemos una inmunofijación, tenemos una reacción en IgG del tipo K y lo vemos cómo se marcan esas dos áreas y podemos determinar por inmunofijación que este paciente tiene un mieloma múltiple del tipo IgG K. Es bien importante la inmunofijación porque a pesar de que en algunos pacientes no vemos una banda específica o no nos cuantifican esa proteína monoclonal, pudiese ser aparente en la inmunofijación. Aquí vemos la importancia de lo que estaba explicando en la detección de la proteína monoclonal, cómo hacer una electroforesis de proteína solamente nos da un 80% de sensitividad para esa producción de proteína, mientras que si le añadimos la inmunofijación aumentamos a un 90% de sensitividad. Y aún más, si añadimos ya sea el análisis de cadenas livianas o el análisis de electroforesis de proteína en orina con inmunofijación, llegamos hasta un 97% de sensitividad. Esa es la razón por la cual hoy en día recomendamos que se hagan todos estos análisis para tratar de capturar la mayor parte de estos pacientes al momento del diagnóstico. Aquí es un esquema que representa lo que son la estructura de las inmunoglobulinas y cómo podemos detectar esas cadenas livianas en el suero. Y vemos, eso es importante detectarlo porque como ya he explicado, es un análisis bien importante a la hora de determinar si el paciente pudiese tener mieloma múltiple. El análisis de cadenas livianas, como bien he mencionado anteriormente, lo que mide son esas cadenas Kappa y Lambda, esas cadenas livianas que podían ser Kappa o Lambda, que no están pegadas a esas cadenas pesadas, o sea, son cadenas livianas libres. Yo siempre menciono a mis pacientes que la razón normal entre Kappa y Lambda puede correr desde 0.26 hasta 1.6, pero usualmente yo les comparo que hay más o menos la misma cantidad de ambas. Por lo tanto, y como vemos en la gráfica, se acerca a uno. Más sin embargo, podemos ver cómo hay ciertos pacientes que tienen un exceso de uno sobre el otro. Esto se puede ver hasta en 90% de los pacientes de mieloma múltiple. Entre los patrones de proteínas monoclonales que podemos ver, es bien importante mencionar que se han hecho varios estudios y definitivamente el mieloma múltiple más común es el de IgG con aproximadamente 52% en este análisis que se hizo en el 2003. También podemos ver muchos pacientes como 21% con IgA, pacientes que solamente tienen cadenas livianas aproximadamente 16% y mucho menos común puede haber pacientes de IgD, IgM o bicolonales. En los pacientes que tienen solamente cadenas livianas, como mencioné, pueden ser más o menos aproximadamente cercanos al 20% de los pacientes. Pueden haber pacientes que son oligosecretores. ¿Y qué significa oligosecretor? Estos pueden ser de 5 a 10% de los pacientes, pacientes que producen proteínas pero la producen en poca cantidad. Una proteína monoclonal de menos de un gramo por decilitro o proteína monoclonal en orina por menos de 200 miligramos en 24 horas. Una minoría de los pacientes podrían ser no secretor que no podemos detectar la proteína ni en suero ni en orina. Entonces pacientes representan aproximadamente solamente un 3% de los pacientes y definitivamente se tienen que detectar a través de la biopsia de médula ósea para ver esas células plasmáticas. Mencionando la biopsia de médula ósea, pues biopsia de médula ósea lo que podemos ver en un paciente es que tiene mieloma múltiple. Básicamente es un desorden clonal, así que es un mismo tipo de células produciendo un mismo tipo de proteína en la mayoría de los casos. Así que debemos establecer esa clonalidad y la podemos establecer por citometría de flujo, inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Es bien importante el análisis de la morfología. Aquí el patólogo nos ayuda mucho en ver esa morfología de esas células y cómo están en ese ambiente de la médula ósea. Porque como ya les había mencionado anteriormente, esas células plasmáticas en la médula se ven de una manera particular y de esa manera es que se deben cuantificar. Debemos ver cuál es el inmunofenotipo de esas células plasmáticas. Importante que no se debe usar la citometría de flujo para establecer el porciento de células plasmáticas en la médula. La citogenética también es un análisis bien importante. El análisis de FISH, se ven anomalías en la mayoría de los pacientes, pero cuando usamos un cariotipo conversional solamente se ve como un 20 a 30 por ciento de los pacientes. Cuando hablamos de las imágenes, hoy día se prefieren imágenes quizás un poco que nos ayuden más a tener una visión más amplia de la posibilidad de tener enfermedad ósea. Antes se usaba mucho lo que eran las placas sencillas o lo que llamábamos el Skeletal Survey, pero hoy en día preferimos usar CT, MRI o PET. Claro, esto lo tenemos que tomar en consideración porque el costo es significativo y hacerle a un paciente un MRI del cuerpo completo o un CT del cuerpo completo podía ser bien costoso. Así que usualmente en muchos pacientes tenemos que comenzar haciendo un Skeletal Survey y después si tenemos dudas acerca de alguno de los criterios, pues ir a un PET-CT o a un MRI. Yo siempre recomiendo que en los pacientes que tenemos una sospecha de mieloma y el survey esqueletal está negativo, las placas sencillas están negativas, deberíamos hacer al menos un PET porque como vamos a ver dentro de los criterios diagnósticos hoy en día de mieloma se encuentran lesiones por PET o MRI. Así que la evaluación no estaría completa si no hiciéramos PET o EMRA. ¿Cuándo sospechamos mieloma múltiple? Pues obviamente podemos sospechar mieloma múltiple en pacientes que tienen dolores óseos con lesiones líticas que se pudiesen descubrir por alguna u otra razones, tanto en alguna placa sencilla o en algún otro tipo de imagen. Pacientes que se les pudiese detectar una proteína monoclonal en suero o en orina. Pacientes que tengan síntomas de malignidad como una anemia a la que no le podemos encontrar causa. Pacientes con hipercalcemia que se puede hallar incidentalmente o que estén sintomáticos. Pacientes con fallo renal que no se le ha encontrado alguna u otra causa para ese fallo renal. Todos estos pacientes deberían ser evaluados para ver si tiene mieloma múltiple. En la evaluación, como ya he mencionado, pues siempre debemos tener una evaluación a ver si el paciente está produciendo algún tipo de proteína. Esto lo que quiere decir es una electroforesis de suero y de orina con inmunofijación importante que idealmente la electroforesis de orina se debe hacer con una colección de orina de 24 horas. También deberíamos evaluar la cantidad de inmunoglobulinas que tiene este paciente porque nos podría dar idea de qué tipo de inmunoglobulina estamos hablando. Y por supuesto, hay que evaluar las cadenas livianas libres si ese paciente la tiene en suero. En caso de la evaluación de daño a órgano, pues debemos hacer obviamente un CBC, un CMPE, imágenes de hueso para evaluar si hay algún daño a órgano. En los casos que sean necesarios o que lo estemos pensando, deberíamos hacer un análisis de viscosidad en suero. La biosea de médula ósea es bien importante especialmente porque nos mostraría a esos pacientes que no tienen producción de células, perdón, de proteínas en las células plasmáticas y nos ayudaría a cuantificar esas células plasmáticas y así obtener un diagnóstico. Es bien importante en esa médula ósea hacer el inmunofenotipo, hacer citogenética convencional y bien importante el FISH. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque como vamos a ver más adelante, en estadio es bien importante conocer ese análisis de FISH. Para estadio, como ya había dicho, se puede analizar con la beta-2-microglobulina y con albúmina. También es importante saber el LDH y para estratificación el FISH es bien importante. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para saber si un paciente tiene mieloma múltiple? Para un paciente tener mieloma múltiple debe tener unas células plasmáticas clonales mayor o iguales al 10% en la médula ósea. O un plasmacitoma, que es un tumor de células plasmáticas probado por biopsia. Adicional a eso, el paciente tiene que tener, causado por esto, ¿verdad? La presencia de algún daño relacionado a tejido. Para nosotros decir que el paciente tiene mieloma múltiple, lo que llamamos mieloma múltiple sintomático. En eso, debemos categorizar, ¿verdad? Que la hemoglobina debe estar en menos de 10 gramos por decilitro o menos de 2 gramos de lo que era la base normal del paciente. El paciente pudiese también tener hipercalcemia, que sería más o menos un calcio sérico más de 11 miligramos por decilitro. Insuficiencia renal, que podría ser una depuración de creatinina de menos de 40 mililitros por minuto, o una creatinina sérica, más de 2 miligramos por decilitro. Lesiones óseas, que básicamente se han definido como una o más lesiones osteolíticas de más de 5 milímetros en tamaño, vista en radiografía, CT, MRI o PET. Importante, ¿verdad? Que estos criterios que he mencionado son los criterios que conocemos como anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas. Cualquiera de esas nos define a un paciente como que el paciente tiene mieloma múltiple sintomático cuando está acompañado de unas células plasmáticas clonales de más de 10%, mayor o igual al 10% o un plasmacitoma probado por biopsia. Hay unos biomarcadores que hoy en día hemos identificado que nos dicen que el paciente inevitablemente va a progresar a mieloma múltiple sintomático y que hoy en día se definen también como mieloma múltiple sintomático. Estos son los llamados SLIM, los criterios de SLIM. ¿Qué quiere decir eso? Pues más células plasmáticas clonales mayores o iguales al 60%, cadenas livianas envueltas versus las que no están envueltas con una razón de 100 o más y más de una lesión focal por MRI. Cualquiera de esas tres, a pesar de que el paciente no tuviese un daño específico a órganos, también nos va a decir que el paciente tiene mieloma múltiple. Así que estos son los criterios diagnósticos para nosotros decir que un paciente tiene mieloma múltiple. Hay otras dos distinciones de difusiones de células plasmáticas, ¿verdad? Yo las había mencionado anteriormente, pero por ejemplo, un paciente podría tener una gamopatía monoclonal de significado incierto. Esto es que el paciente puede tener unas células plasmáticas clonales, pero de menos de 10% en la médula, no puede tener daño a órganos y tampoco podría tener una proteína monoclonal en suero de menos de 3 gramos por decilitro. En el caso de los mielomas múltiples asintomáticos, estos pacientes se definen por tener o una proteína monoclonal de más de 3 gramos por decilitro, o entre 10 y 60% de células plasmáticas clonales en la médula ósea. Estos pacientes, importante saber, que no pueden tener daño a tejido. En el estadio de estos pacientes, pues básicamente lo que utilizamos hoy en día mayormente por la facilidad y la forma sencilla en que podemos obtener los laboratorios, es lo que se llama el ISS en inglés, ¿verdad? Por su sigla es el inglés, o el International Staging System, o el sistema de estadio internacional. En ese estadio, los pacientes evaluamos, ¿verdad? A través de laboratorios que se le toma al paciente, laboratorios de sangre, ¿en dónde estarían en estos estadios? Básicamente lo que medimos es la beta-2 microglobulina, si esta está en menos de 3.5 y la albumina en suero está en más de 3.5, pues este paciente sería un estadio 1. En el caso del estadio 3, necesitaremos tener una beta-2 microglobulina en más de 5.5. Los que no caen en estadio 1 ni estadio 3, hablamos que son estadios 2. Hoy en día esto se ha revisado y ahora tenemos una revisión a este estadio y lo que hemos añadido es un análisis de LDH y el análisis del FISH, ¿verdad? Y vemos cómo si el paciente tiene alguna de estas anomalías de riesgo alto por FISH, pues el paciente básicamente podría caer en lo que sería un estadio 3 y básicamente es lo que añade en la revisión de estadio, ¿verdad? Aquí vemos cómo la sobrevida de los pacientes en este sistema de estadio internacional, este es el revisado, o sea, que es el que nos incluye lo que sería un FISH de riesgo alto, ¿verdad? Como de lesión del 17P, ¿verdad? Podría afectar obviamente la sobrevida de estos pacientes y vemos cómo los pacientes en este estudio, ¿verdad? De sobrevida, vemos cómo estos pacientes se veía que tenían una sobrevida menor, los que tenían un estadio 3 de enfermedad versus los pacientes que tenían un estadio 1, que lo vemos en la curva azul, versus la curva entrecortada gris, que es los pacientes que tenían un estadio 3. Anteriormente a esto se usaba el Durisalmon, que es un tipo de estadiaje que se usaba para estos pacientes, incorporaba varios factores que básicamente correlacionaban con la cantidad de células plasmáticas que podía tener este paciente y la carga de enfermedad. Así que básicamente había algunas medidas que eran más subjetivas de la médula ósea y hoy en día, pues por la dificultad que presentaba para utilizarse, pues casi ya no se utiliza este modelo de estadio. Entre las estratificaciones que se hacen en los pacientes, bien importante mencionar que los pacientes se dividen entre los pacientes que son riesgo alto y los pacientes que son riesgo estándar. Los pacientes que son riesgo alto, sabemos que pueden tener alguna de estas traslocaciones, como la 4-14, la traslocación 14-16, la traslocación 14-20, la de lesión del 17P o la ganancia del 1Q por FISH. Aquí es que recae la importancia del análisis de FISH. Por otro lado, los pacientes, ¿verdad? También que pudiesen tener alto riesgo, podemos ver cómo pueden tener el LDH más de dos veces, el límite, el upper limit del normal alto. O sea, si tenemos un LDH que está más de dos veces, el upper limit de lo que sería el valor normal, pues también esos pacientes son considerados de riesgo alto. Si el paciente tuviese algún hallazgo de leucemia de células plasmáticas, como una cantidad bastante grande, más de 20%, en la sangre periférica de células plasmáticas, eso también lo catalogaría como riesgo alto. Todas las demás anomalías se evaluarían como riesgo estándar. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque ya he mencionado en varias ocasiones que el análisis de FISH es bien importante porque cuando más adelante hablemos de tratamientos para esta condición, sabemos que los pacientes hoy en día de riesgo alto no se deberían tratar de la misma forma que los pacientes de riesgo estándar. Aquí más o menos estamos viendo en esta gráfica cómo se afecta la sobrevida de estos pacientes. Vemos otra vez, dependiendo del estadio de la enfermedad, aquí sí me gustaría mostrarles cómo vemos estos pacientes que tienen riesgo alto por FISH y cómo esa sobrevida es mucho menor de los que tienen riesgo estándar. En esta gráfica separan los pacientes diagnosticados del 2001 al 2005 que los podemos ver básicamente en la parte izquierda y los pacientes que fueron diagnosticados después del 2005. Y vemos cómo esa gráfica azul de los pacientes que eran riesgo alto por FISH y que tenían un estadio más alto, con el pasar del tiempo, esa sobrevida de esos pacientes ha ido mejorando. Y es importante esto porque cuando discutamos las terapias nuevas hemos ido viendo cómo estos pacientes están viviendo más tiempo con estas terapias nuevas que tenemos hoy en día. Y por eso la importancia de diferenciar los pacientes que se diagnosticaron antes versus los pacientes que se diagnostican hoy en día con esta enfermedad. Yo creo que aquí lo más importante es destacar que debemos evaluar en estos pacientes si tienen esta condición que hoy en día es una condición altamente tratable. Aquí algunas de mis referencias de esta primera parte.